El libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1 al 3, dice que ahora bien la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que aún no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Entendemos que la fe es algo que no se puede tocar, pero se puede sentir. Para hallar la realidad de la evidencia de la fe, tenemos que ir más allá del universo, más allá de la creación. Entender que por la palabra de Dios han sido creadas todas las cosas, se necesita fe para ello. Por eso hoy te invito a que escuches esta palabra, para que la fe tuya que Dios ha puesto en tu corazón, esa semilla pequeña vaya creciendo y se vaya fortaleciendo. Porque Dios quiere que tú y yo crezcamos en la fe día tras día. Que la fe se convierta verdaderamente en algo inquebrantable. Que aunque pases pruebas, situaciones difíciles, no desconfíes que Dios está allí. No desconfíes de la voluntad de Él. Que aunque no sientas el viento, pero golpea tu cara, golpea tu rostro, sepas que está allí. Así es la fe. Aunque no vemos el viento, aunque no vemos cómo corre verdaderamente, y no lo vemos como una manera tangible, lo podemos sentir. Así es la fe. Este es el tiempo donde está siendo atacada la fe de los hijos de Dios. Está siendo atacada por todo medio. Para que tú no creas. Para que tú no confíes. Para que tú no esperes las promesas. La fe está siendo atacada duramente. Dios quiere que nosotros, como hijos suyos, creamos a la voz de su anuncio. Y hay una promesa de Dios para tu vida. La promesa que Él ha hecho para tu casa. Se ha presentado a tu vida de miles de maneras. Dios se ha hecho presente en los momentos de angustia. En los momentos más difíciles que tú hayas tenido. Ahí ha estado Él. Él te ha dado vida con un propósito. Por eso debes hacer crecer la fe. Y la fe crece por el oír la palabra de Dios. Porque si nos alimentamos de los dichos de la boca del Señor. Que están plasmados en la palabra de Dios. Vamos a crecer en la fe. Vas a aprender a conocer a Dios y la manera como Él actúa. Vas a aprender a conocerle en la intimidad. Vas a saber que Él nunca ha abandonado a sus hijos. Que siempre ha estado al lado de ellos. Por eso te invito a que leas la palabra del Señor. A que tú cojas la Biblia y empieces a escudriñarla. Y le pidas al Espíritu Santo que te ayude, que te revele, que te hable al corazón. Dile, ¿qué tú quieres decirme, Señor? ¿Qué tú quieres, Señor, que yo aprenda? ¿Quieres comunicarte conmigo? Yo quiero escucharte. Mira, aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Necesito escuchar. Dame el entendimiento para poder comprender lo que no he entendido hasta este día. Para poderme apartar del mal. Porque es necesario conocerte. Y tu fe se irá fortaleciendo. Ya no será una pequeña semilla, sino crecerá como un árbol fuerte. Donde allí podrás dar cobertura a muchos que quieran acercarse a tomar sombra al lado tuyo. Porque serás fuerte y firme. Y cuando las palabras que tú hables, esas palabras van a salir no con incredulidad, no con queja, sino con fe. Con fe podrás ser ayuda, podrás ser útil. Porque Dios hará que tu fe día tras día se fortalezca. Por eso, aunque pasemos por diversas pruebas, debemos ver cómo Dios ha actuado en medio de ellas. Que si lo hizo en las pruebas pasadas, en situaciones difíciles que tú viviste, lo seguirá haciendo el Señor. Su mano va a estar allí. Su poder te vivificará. A medida de que tú creces en la fe, vas entendiendo que es necesario los procesos de Dios. Que necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. Que necesitamos madurar en muchos aspectos. Y lo que antes te parecía una guerra, ahora te va a parecer simplemente una pequeña confrontación. Porque vas creciendo en la fe y te vas fortaleciendo. Y vas entrando en dimensiones de fe que tú no conocías. De repente te has quedado tan solo en un nivel pequeño de fe. Pero a medida de que tú ves a Dios actuar en tu vida, proveer de manera sobrenatural, sustentarte de manera sobrenatural. Como lo hizo con el pueblo de Israel. El Señor lo hace hoy día contigo. ¿Cómo protege el Señor aún de guerras, aún de situaciones difíciles, de enfermedades, de hambrunas? ¿Cómo el Señor protegió su pueblo aún en medio del desierto, en medio de situaciones difíciles? Eso también hoy te asegura que su cuidado está sobre tu vida, está sobre tu casa. Y que nada se saldrá fuera de la voluntad de Dios. Nos es necesario crecer en la fe. Nos es necesario madurar en la fe. Nos es necesario entender que solo seremos testimonio cuando somos hombres y mujeres de fe. Por eso la palabra decía que los antiguos o los ancestros, ellos fueron testimonio en la fe a causa de su firmeza en ella. A causa de la fe de Abel, su ofrenda fue mejor que la de Caín. A causa de la fe de Noé, él condenó aún el mundo por medio de aquella construcción del arca, aún por mandato divino. 120 años duró Noé construyendo el arca cuando no llovía en la tierra. Simplemente caía un rocío, pero el mandato de Dios fue mayor, fue mayor en la vida de Noé. Él entendió lo que Dios le había enviado a hacer. Aunque no conocía la lluvia, sabía que iba a venir un diluvio, porque ya le fue dicho. Y en esa fe, Noé fue obediente. Las personas incrédulas son personas desobedientes. Les cuesta obedecer a Dios, porque no creen, porque dudan. Por eso tú no seas de los que dudan. Créele al Señor. Guarda la fe hasta el final de los tiempos. Guarda tu fe, porque es más preciosa que el oro. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que fortalezca tu fe. Que si en algún momento tú fuiste quebrado, fracturado en la fe por algo que tú pediste, tú oraste, tú creíste y no sucedió, porque no era la voluntad de Dios. Entonces no fue que te faltó fe, simplemente debemos aceptar la voluntad de Dios. Por eso es necesario entender el tiempo que vivimos y las ordenanzas de Dios en nuestras vidas. Entender la soberanía de Dios. Por eso le pido al Señor que te sane, sane esa área allí, donde fuiste fracturado, allí o herida, y toda incredulidad se vaya de tu vida. Y tú puedas creerle al Señor. Y tú puedas evidenciar con hechos de obediencia tu fe. Y puedas vivir con ese amor, esa búsqueda del rostro de Dios. Y puedas renovar tu relación con Él. Y puedas entrar en dimensiones que tal vez tú no conoces. Donde vas a ver hechos portentosos de Dios suceder. Donde vas a escuchar la voz de Dios plenamente allí. Allí, allí claramente en tu corazón vas a oírla y vas a saber que Dios te está hablando. Y lo que el Señor te está hablando, eso tú debes de hacer. No sé qué pérdida tú tuviste, qué situación tú viviste, que te fracturó allí la fe. Pero le pido al Espíritu Santo que sane, que ponga allí su sanidad en tu corazón. Y ahora sea sano en la fe y sea restaurada en el nombre poderoso de Jesús. Para que puedas creer, para que puedas ser fortalecido y fortalecida en la fe. Y puedas vivir verdaderamente esperando, creyendo con certeza lo que ya te ha sido otorgado en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente.